Hola, no sé si en algún vídeo, o sea, en algún vídeo he dicho en el pueblo que soy y donde vivo, claro. Entonces, quiero deciros que es Pinsoro, pertenece a la comarca de la Cincovilla, provincia de Zaragoza, y es España. Entonces os voy a mostrar que hace cuatro años se pusieron aquí, hay algunos agricultores que se embarcaron a poner pistachos, seis o siete agricultores ahí solo, aquí en Pinsoro hasta ahora, y se embarcaron a poner pistachos, y a los cuatro años os voy a enseñar cómo están los pistachos. Mirad, acércate aquí, mirad cómo está en cuatro años el pistacho. Fijaros, que no son muy gordos, porque esta variedad es Chirona. No son muy gordos, pero mirad, mirad los que hay. Por aquí, podrás cogerlo mejor. Por ahí. ¿Lo ves? Pues así es a todo lado, lleno de pistachos. A los cuatro años, eh. O sea que pienso que la tierra es buenísima para pistachos aquí, en la zona que vivo. Mirad qué tronco tiene, de cuatro años. Mirad qué tronco tiene. Mirad, voy a poner la mano para que veáis. Lo veis, de cuatro años. Mirad aquí abajo el tronco que tiene. Coge por aquí para que se vea, que está todo el árbol igual. Y mirad aquí, es que hay. Aquí no tengo la mano. Bueno, pues solo era para eso, para enseñaros que fijaros aquí el pistacho, cómo funciona aquí, en Pinsoro. Es que el pistacho necesita frío en invierno y calor en verano. Y aquí eso lo tenemos. Y agua, porque son de regadíos, eh. Decirlo que son de regadío. Vale, pues... Venga, hasta otro vídeo.